¡Hey! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronóstico. El día de hoy venimos con los datos para Loto Activo y La Granjita. No olvides suscribirte al canal, activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Felicidades a los ganadores del día 7 de mayo! ¡Aplausos! Para darle excelente y buena información a todos ustedes para que puedan llevar el pancito para casita. Bueno, mi gente, recuerden también que tenemos afiliaciones VIP 0424-1297242. Quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Recuerden 0424-1297242. Vía WhatsApp los estaré atendiendo o mensajería de texto. No realicen llamadas porque no atiendo llamadas. ¿Ok? Bueno, mi gente, ahora sí arrancamos con los datos. Mucha suerte para todos y comencemos. Y arrancamos con el dato explosivo, el número 35, Jirafa. Número 35, Jirafa. Será nuestro dato explosivo. Patacazo, número 04, Alacrán. 04, Alacrán. Será nuestro patacazo. El dato bomba, el número 14, Paloma. Número 14, Paloma. Paloma. Será nuestro dato bomba. El dato sorpresa, el número 18, Burro. Número 18, Burro. El dato de oro. El número 27, Perro. Número 27, Perro. Será nuestro dato de oro. Dato caliente, el número 30, Caimán. Número 30, Caimán. Defenderá nuestro dato caliente. Afiliaciones VIP 0424-1297242. Quiero afiliarme. Y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Bueno, mi gente, vamos. Buena vibra, buena vibra para conseguir este día lunes 8 de mayo. Así que vamos con el regalito abierto que será defendido por el número 19, Chivo. Número 19, Chivo. Será nuestro regalito abierto. Así que a jugar con fe, con buena vibra y con mucho ánimo, mi gente. Nos vemos en la próxima. Cuídense y Dios los bendiga.